Eh, eh... Eh... ¡Oye, no! ¡No me mates! ¡No! Te voy a matar. ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Uno, dos y... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué sueño tengo! ¿Quién es el queso? ¡Vámonos! ¡Oye, no! ¡Vamos! ¡Soy un trooper de mierda! ¡Muy bien! Un poquito de esto, nada más. ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡Oye! ¡Soy Freddy Krueger, idiota! ¡De mis garras! ¡Oh, no! ¡Me está matando! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡No puedes conmigo! ¡Vamos, maldito idiota! ¿Qué te crees? ¡No! ¡Retrocede! ¡Por favor, retrocede! ¡No! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Calabaza, calabaza! ¡Te vamos a convertir en una tortuga de plástico! ¿Y qué vamos a aplastar? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Voy a soplar! ¡Voy! ¡Eso se está incendiando! ¡Y eso me va a pasar! ¡Vaya cumpleaños! ¡Vamos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, viejo! ¡Oh! ¡Pero qué linda soy! ¡Me voy a maquillar un poco! ¡Oh! ¡Estas ojeras no me gustan! ¡Ay! ¡Que se me horno! ¡Y esto me va a aplastar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Estoy muy fuerte! ¡Esto me cansó! ¡No! ¡Coskey, ya no! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!